Según la presidencia de la Corporación Consejo Municipal, el informe presentado por la gerencia de Aguas del Puerto no es muy satisfactorio y no responde a algunos cuestionamientos que formularon los concejales. Jason Sánchez Arles, presidente del Consejo Municipal, indicó que tampoco presentó los respectivos soportes solicitados. El balance de esta sesión con Aguas del Puerto, nuestra empresa, en cabeza del señor gerente, el doctor Jaime Orlando Maso, hubo varios puntos dentro de la sesión que no se pudieron coordinar en la presentación del informe. Entre ellos se le hicieron varias preguntas, tuvo tiempo suficiente para que a través de ese cuestionario lo resolviera y no lo hizo de manera adecuada en el cuestionario. Nos quedó debiendo varias de las cosas que nosotros consideramos muy importantes que tienen que ver con la contratación. Nos quedó debiendo también el tema del plan de acción, es decir, cómo va a avanzar el gasto público y social desde esta empresa y la oferta institucional respecto a la plata que se gasta en inversiones frente a Aguas del Puerto. Cómo va a proyectar ese gasto, a dónde se van a hacer inversiones, cómo, de qué manera ampliamos la red de alcantarillado, la red de acueducto, cómo le solucionamos a muchas personas, es decir, una cantidad de cosas. Pero, ¿qué sucede? En estos momentos, Aguas del Puerto presentó un informe que no fue adecuado para nosotros. Hay reconsideraciones, hubo muchas preguntas de parte de los concejales, pero en el balance definitivamente no hubo nada positivo, al menos para este servidor. Allí también se habló de los temas que tenemos el problema de la acción popular en el sector La Fortuna. Es una situación muy delicada porque el municipio también está allí llamado en garantía para responder en esta acción popular de la inversión que se debía hacer. Por su parte, el gerente de Aguas del Puerto, Jaime Orlando Maso, expresa que el balance entregado ante esta entidad es satisfactorio y que trabajan todos los días por mejorar el servicio y atender todas las inquietudes de la población, incluso los de los entes de control. Cuento a ver con el tema del balance del día de ayer en el consejo, pues la verdad, a nivel personal y profesional, yo manifiesto que fue satisfactorio, aclarando que tenemos que ir mejorando algunas falencias que se encontraron. de aclarar que Aguas del Puerto y esta administración cumplen puntualmente con los requerimientos que se le hacen. En ningún momento pasamos por encima del ente de control, ni tampoco queremos ser objeto, como de pronto algunos opinan, de burla. La idea es que todos los días vamos mejorando en función de que se logren los objetivos para todo el bien de Aguas del Puerto y especialmente de toda la comunidad porteña. Esa es nuestra función. De esa forma seguiremos buscando ese norte para que sea el más beneficiado no solamente ese Aguas del Puerto, sino, como lo repito, Puerto de Río. Es función. Es función de que siempre van a encontrar, van a decir, falto esto. Somos organizados, tenemos que planear mejor, vamos con este tema para que en tiempo futuro realmente estemos acorde con lo que solicitan. Pero algo sí les aclaro. Siempre va a faltar. A ver, es claridad. Puerto de Río, en el tema de servicios de acudito alcantarillado, viene rezagado en muchos temas. Y es esta labor, es en este tiempo, es esta administración que ha venido haciendo las labores correspondientes, incluso de algunos proyectos y labores que hace más de 30 y 40 años que no se hicieron. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Estamos con todo recogido, con todo está represado. La idea es que vamos haciendo poco a poco, hasta llegar en lo posible, a cumplirle a la mayor parte de la comunidad porteña. ¿Qué es lo que pasa en este momento?